Una vez que ingresas a Brightspace, lo primero que ves son las noticias. Esta es información que se va enviando por medio de la universidad a lo largo de todo el semestre. La información puede ser compartida tanto para alumnos como profesores. En la parte derecha se encuentran mis cursos, es decir, las materias que te encuentras impartiendo. Recuerda que dentro de Brightspace podrás encontrar el semestre corriendo y dos anteriores, así como los cursos a los que te encuentras inscrito como alumno. En la parte de abajo se encuentra el acceso directo al Office 365, es decir, a tu correo institucional. Alumnos y profesores todos tienen una cuenta de arroba correo punto guía punto mx. En la parte superior podrás encontrar el historial de tus cursos y de igual manera podrás anclar o desanclar, es decir, poner visibles de manera más rápida, cualquiera de tus cursos. Después encontramos las notificaciones. Desde aquí podrás tener acceso a la herramienta del localizador, así como al correo electrónico. Alertas. Las alertas lo que hacen es que te notifican cuando hay alguna nueva información. Estas pueden ser programables de acuerdo a tus cursos. Y las notificaciones te avisa si hay actividad o bien noticias nuevas dentro de tus cursos o noticias generales. Después encontramos tu nombre. Desde aquí podrás tener acceso a tu perfil, en donde podrás llenar una serie de información a las que los alumnos podrán tener acceso. Recuerda, todo lo que publiques aquí puede ser visto por tus alumnos. Y la sugerencia es que desde esta opción de cambiar imagen pongas tu fotografía para que los alumnos puedan identificarte con mayor facilidad. Para poder hacerlo deberás dar clic en donde dice cambiar imagen y buscar dentro de tu pc alguna fotografía que quieras compartir. Da clic en cargar, seleccionamos la imagen, damos a abrir y le damos agregar. Y listo. Con esto tenemos nuestra fotografía dentro de nuestro perfil de Brightspace. Si no te gustó, del lado derecho encontrarás el bote de basura con el que lo podrás cambiar. Una vez que hayas terminado de llenar la información o poner tu imagen, solamente da clic en guardar y cerrar. Dentro de tu mismo perfil tienes una opción de notificaciones. Si bien esta opción es más para alumnos, desde aquí tú puedes pedirle a tus alumnos que seleccionen las opciones que considere necesarias para estar al tanto de todo lo que pasa dentro de tu clase. Y por último, no olvides, sobre todo si estás en una computadora pública, dar clic en cerrar sesión.